En Chile, al igual que en la mayoría de los países del mundo, existe la utilización masiva de plaguicidas tanto en la área agrícola como en la sanitaria. Esta amplia utilización sumada a su libre venta y escaso conocimiento de los usuarios sobre sus riesgos queda en un escenario que facilita la aparición de intoxicaciones, sean estas de tipo laboral, accidental o intencional. Esta situación lleva a que parte de la población se encuentre expuesta a estas sustancias tóxicas considerándose de mayor riesgo los trabajadores agrícolas y habitantes de las zonas rurales. La Seremia en Salud, entre sus diversas funciones, fiscaliza el uso de plaguicidas e investiga las intoxicaciones agudas por plaguicidas. La principal causa de intoxicación es la ausencia o uso incorrecto de los elementos de protección personal. Hay que recordar que los plaguicidas entran en contacto con el cuerpo no sólo a través de los sistemas respiratorios o digestivos, también la piel y los ojos absorben rápidamente la sustancia. Por eso, cada vez que se mezcla o manipula plaguicidas, debes utilizar máscara de protección de medio rostro con filtro paraquímicos, uso de protección personal, lentes de seguridad, botas de agua y guantes de nitrilo. Lea atentamente la etiqueta de los productos químicos. No te arriesgues, usa siempre y correctamente los elementos de protección personal. Las fiscalizaciones en comercio de plaguicidas están básicamente relacionadas a que los plaguicidas se comercialicen de acuerdo a las disposiciones señaladas por la ley, como por ejemplo que se vendan en sus envases originales y que se vendan con la etiqueta donde aparezca el uso y cómo se deben utilizar. Las fiscalizaciones relacionadas al uso de plaguicidas, inspectores del servicio, van a los diferentes valles de la región donde pueden fiscalizar que los plaguicidas se utilicen según la etiqueta, como por ejemplo que el plaguicida cuente con una autorización en Chile para su uso, cuente con la autorización SAC. Segundo, que el plaguicida de alguna manera se utilice para el cultivo y para la plaga para el cual está fabricado y a la dosis recomendada. En tercer lugar, que las personas que utilizan un plaguicida ocupen los equipos de protección personal adecuados, tanto para preparación de la mezcla como para su aplicación. Además, también se fiscaliza todo lo relacionado a los periodos de carencia y de reingreso. Otra de las fiscalizaciones está enfocada a todo lo que tiene que ver con el transporte y almacenaje de los plaguicidas, donde no debe haber contaminación de estos para ninguna de las personas. El último punto de fiscalización está dirigido a cómo se eliminan los envases de los plaguicidas y en su disposición final. ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre periodo de carencia y periodo de reingreso? Estas dos indicaciones están señaladas en su envase de plaguicidas y tienen un solo fin, poder darle resguardo a las personas que hacen la aplicación y estas deben ser seguidas con seriedad. El periodo de carencia es el tiempo que transcurre entre que se aplica el plaguicida y se cosecha el producto. En cambio, el periodo de reingreso es el periodo que transcurre entre la aplicación del plaguicida y el tiempo que se puede regresar al estado o estación de cultivo. Estas dos son normativas legales y si no son cumplidas, son penadas por la ley. ¿Conoce usted en qué consiste el triple lavado de los envases de fitosanitarios? ¿Sabe usted cómo y cuándo debe realizarlo? Los envases vacíos de fitosanitarios son considerados por ley como residuos peligrosos y solo al pasar por un procedimiento denominado triple lavado dejan de serlo y pasan a ser residuos no peligrosos. Es importante mencionar que el triple lavado se debe realizar inmediatamente terminado el contenido del envase y consiste en mantener en posición de descarga el envase por 30 segundos con el objetivo de eliminar hasta la última gota del producto en el estanque de mezcla. Posterior a esto, se debe agregar agua hasta un cuarto del contenido del envase, cerrar y agitar por otros 30 segundos. Este procedimiento se debe repetir tres veces. Luego de esto, usted debe perforar el envase para evitar su reutilización. Recién en este momento y luego de haber realizado el triple lavado, el envase puede ser almacenado y llevado a un centro de acopio para envases vacíos de fitosanitarios. ¿Sabías que tu producción puede ser más rentable, saludable y acceder a mejores mercados si reduces el uso de pesticidas? Así es, porque los consumidores cada vez están prefiriendo más aquellos productos que son inocuos con la salud de las personas y también con el medio ambiente. ¿Cómo puedes lograrlo? Utilizando los mismos aliados que la naturaleza te provee, como por ejemplo los controladores biológicos. Los controladores biológicos son aquellos insectos, arañas y plantas que controlan las plagas, como por ejemplo las chinitas, crisopas, microavispas y moscas sírfidos que parasitan o se alimentan de las plagas. También existen plantas funcionales como por ejemplo las salvia, los tajetes, la lavanda y el romero que atraen a los insectos plagas y las sacan de tus cultivos. ¿Cómo puedes lograrlo o cómo puedes hacerlo funcionar? Primero que todo es identificar a tus aliados y después protegerlos, no aplicando pesticidas directamente sobre ellos y poniendo en las cabezas de tus cultivos aquellas plantas funcionales que te menciono. El proyecto para la conservación de especies amenazadas ha desarrollado un catálogo con toda esta información, la cual puedes encontrar a través de la Ceremi de Medio Ambiente de Arica Verinacota. Recuerda que la naturaleza es tu mejor aliado en tu producción agrícola.